¿Qué es un algoritmo? Probablemente alguna vez escuchaste esta palabra, pero ¿sabes qué es y para qué sirve un algoritmo? Un algoritmo puede definirse como una secuencia ordenada de instrucciones creada para cumplir un objetivo determinado. Es decir, una serie de reglas que permitan resolver problemas, eludir obstáculos en una tarea o llevar adelante una acción. Quizás suene un poco confuso, pero en realidad es muy sencillo. Cuando necesitas utilizar un aparato y acudís al manual para seguir las instrucciones, si seguís las reglas de un juego o incluso si utilizás un video tutorial para resolver alguna situación, estás interactuando con algoritmos. Pero también cuando utilizás una receta para hacer una comida o le das indicaciones a alguien para enviar una foto por chat o le explicás a una persona cómo llegar a un lugar determinado. Cuando necesitas resolver un problema, ahí están los algoritmos para ayudarte. Y así como suelen existir muchas maneras para resolver un problema, no existe una sola forma de plantear un algoritmo ni un único lenguaje para representarlo. Lo más importante es siempre plantear un esquema claro. Los algoritmos son fundamentales para crear sistemas informáticos. En ellos se trabajan conceptos tales como la descomposición, el reconocimiento de patrones y la abstracción. Su utilización, por lo tanto, resulta esencial en el proceso de programación. Pero entonces, ¿cuáles son las principales maneras de representar un algoritmo? Un pseudocódigo es una manera sencilla de descubrir un conjunto de instrucciones sin usar una sintaxis y que dará lugar a una escritura en un lenguaje de programación propiamente dicho. El pseudocódigo es un lenguaje intermedio entre nuestro lenguaje y el de programación. Para representar los algoritmos de manera clásica, se usan los diagramas de flujo, gráficos que se utilizan en programación, pero también en economía y en la industria. Son simplemente símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de las instrucciones. Hasta aquí, el planteo del problema y el uso de los algoritmos. ¿Pero qué papel cumple la evaluación en estos procesos? Las evaluaciones son una parte fundamental. No solo debes evaluar las condiciones del algoritmo, sino también si cumplió el objetivo. ¿Se resolvió el problema? ¿Gané el juego con las instrucciones? ¿Qué otras situaciones problemáticas se podrían haber resuelto con este algoritmo? Y otra cosa muy importante, ¿se te ocurren otros algoritmos para resolver el mismo problema? Con todo esto, ya sabés, a empezar a prestar atención a los algoritmos que te rodean todo el tiempo.